Desde la bondad del Padre, el amor del Hijo y la fuerza del Espíritu Santo transmite su señal Radio Natividad 101.7 y 95.7 FM Los invitamos a que nos acompañen en esta hora. Ahora, llegamos al segundo día del trigo de los ángeles custodios. Hoy, en la segunda, tenemos a las dominaciones, las virtudes y las potestades. Recordemos que en la Santa Biblia, la palabra ángel significa mensajero. Un espíritu purísimo que está cerca de Dios para adorarlo y cumplir sus órdenes y llevar sus mensajes a los seres humanos. En el siglo II, el gran sabio Orígenes señalaba que los cristianos creemos que a cada uno nos designa Dios un ángel para que nos guíe y proteja. También, en el Nuevo Testamento, es tan viva la creencia de que cada uno tiene un ángel custodio que cuando San Pedro, al ser sacado de la cárcel, llega a llamar a la puerta de la casa donde están reunidos los discípulos de Jesús, ellos creen al principio que no es Pedro en persona y exclaman, será su ángel. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 12, versículo 15. Y, por ello, en el año 1608, el sumo pontífice extendió a toda la Iglesia Universal la fiesta de los ángeles custodios que celebramos mañana 2 de octubre. Segundo día de triduo en honor a los ángeles custodios. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Segundo día de oración. Noble príncipe del coro celestial, que te dignaste a cuidar de mi pobre alma, defiéndele de las acechanzas y ataques del demonio para que nunca ofenda al Señor en el futuro. Ángel de Dios, que eres mi custodio, ya que la soberana piedad me ha encomendado a ti, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname. Amén. Ángel de Dios, que eres mi custodio, ya que la soberana piedad me ha encomendado a ti, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname. Amén. Gozos, perezoso que estás en tu casa y el tiempo te pasa sin querer rezar. Ruega, ruega al ángel de la guarda, que de estos peligros nos puede apartar. Debemos rogar y pedir al ángel de la guarda que por buen camino nos quiera guiar. A la sombra de un árbol se hallaban dos niños durmiendo con una mujer, que sin duda sería su madre, y vino un lobo hambriento y les quiso morder. Pero al despertar se abrazaron la madre y sus hijos y al ángel bendito empiezan a llamar. Se aparece a la sombra del árbol el ángel divino con gran resplandor. Dice al lobo, retírate bestia, que de este rebaño yo soy el pastor. Aquí me tenéis, si llamáis al ángel de la guarda, en vuestra defensa siempre me hallaréis. Cinco días una pobre viuda dentro de su casa sin comer. Está siendo guapa y muy bien parecida. Le ofrecen dinero si quiere pecar. No quiso ceder. Se aparece el ángel de la guarda trayendo dinero y ya pudo comer. Rodeado de cuatro ladrones, un labrador solo por el campo va y volviendo hacia atrás la cabeza, al ángel de la guarda comenzó a llamar. Caso de admirar, se volvieron de piedra de mármol, que ni atrás ni alante pueden avanzar. Un anciano venía del monte con un haz de leña sin poder andar. Suspirando decía el pobre hombre, ángel de la guarda, venidme a ayudar. Fue de admiración. Vino el ángel y cargó la leña y la dejó dentro de su habitación. Un hombre cargado de familia, a falta de trabajo, quiso ser ladrón. Aparece el ángel de la guarda y en sus propias manos le puso un doblón. Y le dijo así, No hagas mal a ninguno en la vida. Si estás en peligro, me llamas a mí. Ángel puro, tan justo y tan bello, que de nuestras almas sois el defensor. Ruega, ruega por estos devotos, que piden ayuda con grande fervor. Y os pido también perdonéis los pecados que tengan, y a la gloria eterna luego los llevéis. Oración final. Amabelísimo custodio mío, que en este mundo has hecho tanto por la salvación eterna de mi alma, te suplico que puedas estar cerca de mí a la hora de mi muerte, desprovisto de todos los sentidos, inmerso en las angustias de la agonía, y mi alma se separe del cuerpo y se presente ante su Creador. Defiéndela de sus enemigos y lleva a la ganadora contigo para gozar eternamente de la gloria del paraíso. Amén. Ángel santo de la guarda, compañero de mi vida, tú que nunca me abandonas, ni de noche ni de día, aunque espíritu invisible, sé que te hayas a mi lado, escucha mis oraciones y cuentas todos mis pasos. En las sombras de la noche me defiendes del demonio, tendiendo sobre mi pecho tus alas de nácar y oro. Ángel de Dios, que yo escuche tu mensaje y que lo viva, que vaya siempre contigo hacia Dios que me lo envía. Testigo de lo invisible, presencia del cielo amiga, gracias por tu fiel custodia, gracias por tu compañía. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por estar allí, en compañía de Radio Natividad. Gracias por acompañarnos en cada programación. Los invitamos a que continúen con la Santa Eucaristía y mañana ya en el tercer día del trigo de los Santos Ángeles. Feliz y bendecida noche para todos. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y contra las acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Oh, glorioso príncipe San Miguel, jefe principal de la milicia celestial, guardián fidelísimo de las almas, vencedor eficaz de los espíritus rebeldes, fiel servidor en el palacio del Rey Divino. Eres nuestro admirable guía y conductor. Brillas con excelente resplandor y con virtud sobrehumana líbranos de todo mal. Con plena confianza recurrimos a ti. Asístenos con tu afable protección para que seamos más y más fieles al servicio de Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros.